¡Ay, el chiquititín, 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 entre pajas! ¡Ay, el chiquititín, chiquititín, queridín, queridito del alma! Por debajo del arco, del portadillo, se descubre a María José y el niño. ¡Ay, el chiquititín, 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 entre pajas! ¡Ay, el chiquititín, chiquititín, queridito del alma! Por debajo del arco y una muda, Dios ha nacido, tiene un pobre pesebre, no recogido. ¡Ay, el chiquititín, 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 entre pajas! ¡Ay, el chiquititín, chiquititín, queridito del alma! ¡Ay, el chiquititín, chiquitití, chiquititín, cariño! Gracias.